Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando no mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así, peligro mucho, cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene el tigre a perder a jugado Kuduro, morena Conmigo te espera De lao a lao, de lao a lao, de lao a lao Conmigo con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Esto se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailamos uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al bebé Rápido, lento, suave también duro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Y dice lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Mamá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora